Deseo que te vaya bien y encuentres al hombre ideal Ese lugar no lo pude llenar Que sientas la misma emoción y un beso le des con amor Porque yo merecí un te amo tuyo Deseo que seas muy feliz aunque me quede hoy sin ti El amor que siempre te di fue especial Te miraré con alguien más Tu cara habrá felicidad Me tocará verte brillar y aquí Seguro estoy fue lo mejor Cerrando ciclos por bien de los dos Y así es una doble región ¿Por qué no nacimos tú y yo para vivir juntos los dos? No lo sé, solo si acepto que si me clavé Soltaré, te sé que va a doler Pensaré, te serás sin querer Pero ayer, te juro que de ti ni me acordé Deseo que seas muy feliz aunque me quede hoy sin ti El amor que siempre te di fue especial Te miraré con alguien más En tu cara habrá felicidad Me tocará verte brillar y aquí Seguro estoy fue lo mejor Cerrando ciclos por bien de los dos Cerrando ciclos por bien de los dos Gracias por ver el video